La jueza María Romilda Servini de Cubría realizó el recuento definitivo de los votos emitidos el domingo pasado en las elecciones abiertas dentro del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. Cinco salones de la legislatura porteña son usados desde hoy hasta el viernes para el recuento final de los votos en las primarias de la Ciudad de Buenos Aires. Las 7.342 urnas que ingresaron el lunes a la madrugada al Palacio Legislativo empezaron a ser abiertas para el conteo final. Esencialmente para todos los partidos que participamos de esta elección que estamos muy contentos porque ha sido muy buena, son 30 años ininterrumpidos de democracia, con alta participación popular. En esta etapa lo que vamos a hacer es verificar que efectivamente lo que la gente votó el domingo pasado sea lo que quede asentado y como resultado definitivo de esta elección. Al acto, además de las autoridades judiciales con competencia electoral, asisten los fiscales generales acreditados y apoderados de los partidos políticos que pueden encontrar diferencias respecto al recuento provisional realizado por el correo. La diferencia en nuestro caso es muy importante cada mesa porque pequeñas diferencias pueden cambiar el resultado de la elección. Hemos verificado, yo soy de la 504C, hemos verificado que hay una diferencia entre algunas actas y lo que fue volcado en el correo, con lo cual esta es la oportunidad en donde se modifica. Se suman todas las diferencias y puede haber una situación diferente en el final. La jueza María Servini de Cubría dio comienzo al recuento final en la legislatura. Consultada sobre las denuncias presentadas en Las PASO, se refirió al registro de infractores y a la pérdida de los troqueles. Se presentan denuncias de gente que ha ido a votar por otro, que dice, alguien votó en mi lugar, que esa va a haber que investigar a ver qué pasó. Y otras de cambios de troquel, que han dado troquel a personas que no correspondían y las personas que tenían que recibir el troquel no lo pudieron recibir. En ese caso, todo aquel que tenga un troquel que no corresponde, tendrá que devolverlo en Tucumán 1320 y nosotros se lo haremos acercar a la persona que le correspondía. Ahora, en la próxima elección de octubre, les aconsejo a todos que lean cuando salen de la mesa si el troquel que se llevan es el que corresponde. El que no pudo votar por alguna causa en especial, tendrá que venir a Tucumán 1320, esa persona o un familiar acompañado por los documentos correspondientes y los certificados correspondientes. Entonces nosotros lo vamos a retirar del padrón de infractores.